¡Suscríbete al canal! Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 tu super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el... 9, 2, 1, 5. Repito, el número ganador es el 92, 15. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!